Come and move that in my direction So thankful for that, such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Moving slowly You let me tell I'm in love how you put it on The only key know how to turn it on The way you never lie, my you're the only words I wanna hear Baby, take it so slow, make it last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar los que aceleré el pulso Oh yeah, ya, ya me estás Me gustando más de lo normal Cuando mi sentito va viviendo más Pensé que tomarlo sin ningún amuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Como en las madres de tu laberinto Dejarle tu cuerpo con un manuscrito Superboy, quiero que bailes tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca De los lugares favoritos Por qué te favorito mire Dejame sobrepasar tu zona de tu libro Y laza prometo que todo lo sé Y que el bien es que a mí Despacito 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Cuando mi sentito va viviendo más Desde que tu mano sin ningún amuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Como en las madres de tu laberinto Dejarle tu cuerpo con un manuscrito Quiero bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que la ensalza de boca De los lugares favoritos Deja que te acuerdes a repasar Tus zonas de peligro Deja que te acuerdes Hasta probar tu escrito Deja que te acuerdes a pedir Despacito 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Despacito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!